Hola amigos, bienvenidos a su sección de Sessions Labs Y bien lo prometido es deuda Me fui a buscar esa música emergente Y me fui a La Lagunilla, compañeros El día domingo me habían comentado Que ahí en La Lagunilla se estaba bailando rock ¿Cómo ven? Rock, compañeros Entonces dije, voy a ir, voy a investigar Y si por ahí me dejan cantar o echar un palomazo Pero no, no fue la ocasión Pero disfruté mucho de su música Sin lugar a dudas Y pues bueno, hasta me eché una bailada, compañero Entonces, chequen este video, véanlo Coméntenme en sus comentarios Donde quieren, donde andan Donde quieren que los grabe Donde quieren que los encuentre ejecutando su arte Y bien, pues esto es Sessions Labs Episodio 2, Poliopla ¿Cuál es el nombre de la banda en sí? Compañía de Blues y Fuerza ¿Cuántos años llevan tocando? 50 50 ¿Y el buen Charlie? Yo llevo 34 años 34 años tocando No, pero tocando O sea, con la banda Ah, pues ¿cuántos días más, Fer? Con la banda, con la banda Pues yo me acabo de integrar Ok, me llora Pero pues Pero pues, Fer, pues Que unos 5 5 años Bueno, hemos tocado ¿Cuál es el instrumento que tocas? Pues básicamente el bajo Y la armónica La armónica Y cantes Y la vocalización Eso está ¿Es difícil venir a tocar aquí? O sea, ¿a qué se enfrenta al venir aquí a tocar? Este, no, no me enfrento a nada O sea, lo difícil es conseguir el permiso Ah, es un permiso Eso fue nada más lo que conseguí Me costó trabajo Pero eso no pude conseguir Gracias a Dios ¿Es la primera banda que abre este espacio? Es la primera vez que aquí hay música Para empezar Ah, ok Este, también para nosotros Que era la primera vez De un año para acá Ajá Sí Ah, ok Entonces, ¿ustedes se podría decir Que abrieron este espacio? Digamos que sí ¿Inauguraron el espacio? Sí, con música sí Porque no había nada Ah, ok O sea, ¿ustedes son los únicos Que están ahorita tocando aquí? Así es Hasta ahorita sí Espero que sí sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!